Hola, bienvenidos a un nuevo video Al en vivo de hoy, a este nuevo video Hoy andamos en la plaza Esta ya mi lec, anda tan alegre que esta por decir Bienvenidos, dice bienvenidos al en vivo Bueno, se vale va, porque es risa Ajá, ya mi como se encuentra, que tal Súper contenta porque estamos en la plaza Vamos a ver que encontramos este día Este, ahorita vamos a buscar algo que comer No, pues yo lo primero que hago cuando venga a este pueblo es comer A ustedes les toca ahorita ir a comer Y yo pues voy a dedicarme a hacer este video Así es que sigamos adelante Bendiciones a todos, donde quiera que se encuentren Recuerden que siempre a la orden Con a los que venimos, venimos mis amigos Miren, queremos mostrarles parte de todo el ambiente que se vive acá en San Juan Nuevelén Acá esta calle va así al Tiangue mi gente Acá la calle principal, donde entran todos los vehículos que vienen de todos los cantones De todo el lugar Como pueden ver, ahí va un amigo Un amigo con su venta de dulces Y vamos a ver que encontramos acá Ya luego voy a visitar a las muchachas que van a estar comiendo por allá Como les iba diciendo mi gente, aquí van pues estos muchachones a comer Van a disfrutar de una rica pupusa Y contarles pues de que andamos súper alegres porque Yamilek pues Se siente feliz de la vida al estar aquí de nuestro lado pues Y ella pues Dice que se siente súper happy today Como dijo el americano Vamos a ir por acá a ver de qué se trata A ver quién nomás podemos ver por acá mi gente Es nueve Bueno mi gente y como pueden ver pues Es acá donde Yamilek va a escogerse un par de zapatos Quiero comer Bueno Contable que hay variedades de calzado Miren Aquí está esta otra Bueno Ya vamos a regresar Hay belleza de zapatos Para todo aquel que quiera venir a llevarse su par de zapatos Para que ande súper cómodo A toda hora, a donde quiera que quiera ir Y pues Acá lo invitamos que se acerquen Aquí viene mi hijo Estoy viendo los zapatos Están chivos Quieres comprar zapatos Si Aquí en este lugar amigos van a encontrar variedad de calzados Ustedes pueden ver pues aquí hay de todo un poco Y hoy este día pues La chisnita con Yamilek Quieren comprarse un par de zapatos Vamos a ver si cabales le gustan Porque Gracias a Dios pues Tenemos la oportunidad de compararse a los amigos Y saluditos para todos ustedes Donde quiera que se encuentren Esperando Súper bien ¿Le gustan eso? ¿Le gustan eso? Están bonitos Pero va de verdad Bien Bien Bueno Compralos a su gusto Que lo importante es que le gusten Y que le queden Eso es todo lo que tienen que hacer Bien ¿Vale? 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 Sí, tan bonito Mira Mira Más cómodo Mira Este De 20 De 18 De 18 De 25 Panamellas En 24 Jala Tiene un pie Pero Tremendo De grande Jajaja Acá bien lindas A veces De 30 Sí Ahí tengo la web Tope ¿Qué número que yo tengo? ¿Vio que le dije que es linda que era? Sí Está bonita Sí ¿Han sido ya con el vestido aquel? No hombre Si se queda lindo ¿Vale? ¿Vale llevaba a una muchacha ahí va? Sí Acaban de llevar Sí De eso Llegando venía Por lo llevaron La opción ¿Le parecen o no? Está bonito Sí Para mí Están jugos Lo negro Le combina Con todo El estilo De ropa Aquí Ese está bonito Pero no le queda No, no le queda Sí Lo combina ahora O quiere me dije del agua De esta Esa blanquita Esa blanquita Que están ahí ¿Qué? No, esta Sí, esa está bien Ahí le queda Vayan Vayan, vayan Ahí va la china Ahí va Erika Y Cristian Los muchachos se pelaron A venir a comprar Les encanta Al tiempo vienen Pero cuando vienen Llevan Sus Cosas Le queda ya a mí Toda esa clase De sandalias Está de moda ¿Va? Sí Están de moda El color del abrigo ¿Qué anda? Sí Mira que bonita La decisión está en usted Usted está en el puesto A donde puede decidir Por una buena compra Para que Ande súper cómoda Entonces Bueno ¿Cómo se siente? Hoy sí va a trenar Así es Que saluditos Allí para todas Las lindas Gente que nos ve Pues a través de Y a Milen Familia Contarles que La sentimos feliz De la vida Andamos por acá Pues Comprándole sus cositas A la muchacha esta Pues Y a la chinita Que ya viene a comprar Su ropa también Y Entonces Este Así es Hacerlo bonito Tener la oportunidad De compartir Estos momentos Junto a ustedes Les gusta Ayer compro Que compro ayer Vestido Ayer compro Vestido Ayer Solo le faltaban Los zapatos Bueno Bueno Así es Que saluditos Para todos Bueno Ustedes Gracias Esperando Pues Esperando Pues Bueno Gracias Y es así Amigos Como Hemos Comprado Este par De zapatos Para mi niña Y Tenemos un fiel Suscriptor ¿Qué hace? Aquí estamos Pesando A la niñita Vene 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 Vaya Un muchachón Aquí Con todos Los poderes Trabajando Ahí va a salir El arroyo Aquí va a salir También el amigo El agroeleño No me olvido Lo que le dije Allá Yo por eso Vi que no Traigo nada El otro lunes Lo trae Ahí después Sí Allá Es que allí Las tengo Nada me corté Como si yo Tal vez Como no quedamos No por eso Pero el otro lunes Lo importante Anda bien De salud Y su familia ¿Cómo está? Bien Vaya que bueno Bueno pues Vaya está bien Está bien Este amigo Chistoso Me dice Le voy a valer Unos macanazos De pipián Para que siembre Y se le olvida Aquí está disculpándose Piensa que yo le voy a decir algo Ahí a donde da ese gusto Amigos Comprando ropa Comprando de todo Un poco Para todas aquellas chicas Que quieren estrenar Hoy este De mes De la madre Pues Y un saludito Allí para las madres Queridas Que son Nuestro Nuestras madres Pues son Las que se merecen Un respeto Tremendo De parte De De sus hijos Así como le pido A Dios Para bendiga A mi madre A Angelo Vasco Y todas las madres Que se encuentran A donde quiera Que se encuentren Gracias Recordándoles Que de eso se trata De Tener siempre Ese corazón Grande Para cada madre Bueno pues Llegó la hora Del desayuno A desayunar Van estas muchachas Dicen primero Porque ya les dio hambre Vamos a comer pasteles Mi gente Pasteles de gallo Y horchatilla también Bien rica Vaya ¿Limón hiciera? Si Por favor No pues Estas señoritas Siempre Toda la vida Hechos unos pasteles Riquísimos Los pasteles Los pasteles riquísimos En El Salvador Las pastillas ricas Con yalito Los pasteles de gallo ¿Qué son? ¿Los pasteles de gallo? Los pasteles de gallo Así se trata Así se vive la vida Acá en El Salvador Rebuscándose Sí Para ir saliendo Adelante Adelante Hay que sacar Hay que salir De las poritas Sí Porque A la casa No le llega Nada a uno Nada Sí Eso es muy importante Yo Por eso dicen Mucho O sea Muchas familias En Estados Unidos Dicen El Salvador Dice Si allá O sea Acá Es tremendo Para la trabajada Sí Buenísimo Así somos Sí Allá Allá Para mis hijos Y un saludo Para mis hermanas Y un saludo Para mi sobrina Toda mi sobrinita Ahí está El saludito Bueno Eso es lo bueno Mire Aquí lo van a tener La oportunidad De verlo Allá Sus hijos Sus familiares Pues Sí Gracias Gracias Aquí están Las dos cosas De los pasteles Gracias Y que Dios Me las cuide A ella Los pastelitos Andrés ¿Qué les dijiste Niña Los pasteles Ahí están Ahí están Allá Bueno Por acá Les vamos Dejando este video Yami Esperamos Que les guste Y que Nos disfruten En comprar Nos vemos En el próximo video Bendiciones Donde quiera Que se encuentren Amigos